Hola, vamos a ver el tema 7 que trata de la potencia en circuitos limitados con fuentes sinusoidales, es decir, la potencia en régimen estacionario sinusoidal. Vamos a verlo a partir del resumen del tema 7 que tienen al final las transparencias, porque creo que es más conciso que verlo con todas las transparencias desarrolladas. Entonces, yo voy a contar el resumen del tema 7, que van a ver qué es lo que dice el tema 7 más extenso en las transparencias. Repito, nosotros tenemos un circuito que está alimentado con fuentes sinusoidales, es decir, que para resolver ese circuito, para conectar ese circuito, lo que hacemos es pasarlo al campo complejo. Es decir, pasamos las fuentes a sus fasores correspondientes, las impedancias las pasamos al campo complejo y resolveremos el circuito en el campo complejo. Es decir, que si tenemos un circuito que está alimentado con fuentes sinusoidales, le pasamos al campo complejo, las variables temporales tendrán asignadas o fasor. Entonces, supongamos que tenemos un dipolo en el régimen estacionario sinusoidal, por lo tanto, si vamos a pasar al campo complejo, pues la tensión en bordes de este dipolo será un fasor tensión y la intensidad que circula por este dipolo será el fasor intensidad, ambos números complejos. Bien, entonces, vamos a definir la potencia compleja por este dipolo, la potencia compleja de este dipolo, y para poner el apellido a esta potencia vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el tema 3, es decir, si las referencias de la tensión y la intensidad sobre el dipolo coinciden, estaremos calculando la potencia absorbida, y si no coinciden, estaremos calculando la potencia cedida. En este caso, la tensión va del terminal 1 al 1' y la intensidad del terminal 1 al 1'. Entonces, si calculamos la potencia de este dipolo, estaremos calculando la potencia absorbida, porque las referencias de tensión e intensidad coinciden. Entonces, vamos a definir la potencia compleja, es decir, un número complejo, que le vamos a llamar S con una rayita de abajo, y hemos dicho que para esas referencias es absorbida, como el producto del fasor tensión por el fasor intensidad conjugado. Es decir, la potencia, recuerden, en el tema 3 es la tensión por la intensidad, aquí también es tensión por la intensidad, pero con un pequeño detalle. Es decir, aquí la potencia compleja, fíjense que tiene una raya de abajo, para indicar que es un número complejo, la potencia compleja es el producto de la tensión, del fasor tensión por el fasor intensidad conjugado. Si la potencia compleja es un número complejo, como hemos dicho, pues tendrá una parte real y una parte imaginaria. En concreto, a la parte real de la potencia compleja se le llama potencia activa, y a la parte imaginaria de la potencia compleja se le llama potencia reactiva. ¿Qué se denotan? A la potencia activa con la letra P y a la potencia reactiva con la letra Q. Es decir, que, repito, la potencia compleja es un número complejo que tiene como parte real la potencia activa y como parte imaginaria la potencia reactiva. Si representamos este número complejo, potencia compleja, en el campo complejo, pues tiene la potencia activa, que es su proyección en el eje real, es esta de aquí, y aquí en el eje vertical tendremos la potencia reactiva, que es la proyección en el eje vertical de la potencia compleja. Y entonces, pues podremos representar a través de un triángulo, que es la forma más fácil de representar esto de aquí, la forma más habitual de representar esto de aquí es representarlo mediante un triángulo. Tenemos aquí una cosa que vamos a llamar el triángulo de potencias. Es un triángulo que en la hipotenusa tiene la potencia compleja, en el cateto horizontal tiene la potencia activa, y en el cateto vertical tiene la potencia reactiva. Así como la potencia compleja, la S, es un número complejo, que tendrá un módulo, que es la longitud de este vector, ese será su módulo, y un argumento, que es el ángulo que forma con el eje horizontal. Hemos dicho una parte real y una parte imaginaria también. Bien, entonces, al módulo de la potencia compleja, al módulo de la potencia compleja, o sea, la longitud de este vector de aquí, se le llama potencia aparente, y se representa con la letra S, sin rayada debajo, porque es un escalar. Es un número real, que es el módulo de la potencia compleja, y se le llama potencia aparente. Al cateto horizontal, ya hemos dicho que se le llama potencia activa, y al cateto vertical se le llama potencia reactiva. ¿Vale? Bien, ni la potencia aparente, ni la S, ni la potencia aparente, el módulo de este vector de aquí, ni la potencia reactiva, tiene significado físico. Repito, ni la potencia aparente ni la potencia reactiva tiene significado físico. Solo tiene significado físico la potencia activa, que es la potencia de la cual se extrae trabajo. La potencia activa es la potencia de la cual se extrae trabajo. Pero, si bien la potencia aparente y la potencia reactiva no tienen significado físico, sí se pueden medir, sí se pueden medir, y por lo tanto se utilizan para relacionar las potencias, y porque desde el punto de vista de la aplicación de las potencias resultan muy útiles. Pero, repito, no tiene significado físico. ¿Vale? Entonces, repito, triángulo de potencias. Es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, que en el cateto horizontal tiene la potencia activa, en el cateto vertical tiene la potencia reactiva, y en la hipotenusa tiene la potencia aparente. Y el ángulo este de aquí es el que forma la potencia compleja con el eje horizontal, que se suele llamar el ángulo phi. ¿De acuerdo? Bien. Unidades. A la potencia aparente, a la potencia aparente, el módulo de este número complejo, que si se fijan, tenemos que, hemos dicho que la potencia compleja era producto de la tensión por la intensidad conjugada. Si la tensión es un número complejo que tiene como módulo u y argumento phi sub u, y el fasor de intensidad es un número complejo que tiene como módulo i y argumento phi sub i, si hallamos el conjugado de ese número complejo, tendrá como módulo i y como argumento, menos phi sub i, es decir, el argumento de la intensidad, pero cambiado de signo. Entonces, si multiplicamos esta tensión por esta intensidad, el módulo del producto es el producto de los módulos, así que el módulo de s, que es la potencia aparente, será el módulo de la tensión por el módulo de la intensidad. Esa es la potencia aparente. El módulo de la tensión por el módulo de la intensidad. Y entonces, nosotros tendremos que el ángulo phi, este de aquí, el ángulo de phi, es el desfase entre la tensión y la intensidad que circula por ese dipolo. El ángulo phi este de aquí, fíjense, que según esta expresión de aquí, según este cálculo que he mostrado aquí, pues será el desfase que hay entre la tensión y la intensidad en bornes del dipolo. Hemos dicho que el triángulo de potencias, que es este de aquí, es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Es decir, este ángulo es de 90 grados. Si para definir totalmente un triángulo necesitamos tres de sus parámetros, de ese triángulo ya tenemos un parámetro que es fijo, que es que este ángulo son 90 grados. Con lo cual, si conocemos dos parámetros de ese triángulo, sabemos calcular cualquier cosa de ese triángulo. Es decir, si yo sé el ángulo phi y la potencia activa, pues ya sé cuánto vale la potencia aparente y sé cuánto vale la potencia reactiva. Si sé cuánto vale P y cuánto vale S, sé cuánto vale el ángulo phi y sé cuánto vale el ángulo Q, perdón, la potencia reactiva Q, es decir, que lo sé todo. Unidades de estas tres potencias del triángulo de potencias, muy fácil. La potencia aparente, hemos dicho que es el producto de tensión por intensidad. Tensión voltios, intensidad amperios. Así que las unidades de la potencia aparente del módulo de este número complejo son voltiamperios. Voltiamperios. V mayúscula, A mayúscula. La potencia activa, la de energía horizontal, que es la potencia de la cual se extrae trabajo, pues tiene unidades de potencia, es decir, vatios. Y la potencia reactiva, que al igual que la potencia aparente no tiene significado físico, pues es la parte imaginaria de la potencia compleja, entonces sus unidades son los voltiamperios reactivos, que se representan con una V, una A y una R minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la potencia aparente es tensión por intensidad, módulo de tensión por el módulo de intensidad. Por eso es importante poner rayas o no rayas en los números para distinguir esos números complejos, estamos hablando del módulo. Si no ponemos raya aquí abajo, estamos hablando del módulo de la potencia compleja, que es la potencia aparente. Y es el módulo de la tensión, fíjense que no tiene raya aquí, por el módulo de intensidad, que no tiene raya ahí. ¿Vale? Si estamos ante un triángulo rectángulo, pues podemos relacionar cualquier parámetro de ese triángulo rectángulo a través de trigonometría básica o a través del teorema de Pitágoras. Entonces, podemos decir que la potencia aparente es la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, aplicando Pitágoras. Podemos decir que P, la potencia activa, es la proyección horizontal de este vector de aquí, que será S por el coseno de este ángulo, que la proyección vertical, que es la potencia reactiva, pues será S por el seno del ángulo. Y aquí tenemos dos expresiones muy habituales para calcular la potencia activa y la potencia reactiva. Es decir, la potencia activa que absorbe un dipolo es la tensión módulo por la intensidad módulo por el coseno del ángulo que forma tensión e intensidad. Y la potencia reactiva, la potencia reactiva que absorbe un dipolo, es la tensión por la intensidad en ponerse de dipolo por el seno del ángulo que forma esa tensión y esa intensidad. ¿Vale? Fíjense, módulo, 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 módulo. No tienen rayas. Repito, distingan entre que es un número complejo y que es un número real. La potencia activa es un número real, la potencia reactiva es un número real. Nunca verán P con rayo debajo ni Q con rayo debajo porque son números reales. La potencia aparente es el módulo de este número complejo y es un número real. Y la potencia compleja es un número complejo. ¿Vale? Bueno, pues al igual, a través de relaciones trigonométricas, podemos decir que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, es decir, Q partido por P o que Q es P tangente de phi o que el coseno de este ángulo de aquí es cateto adyacente que es P partido por I patenosa que es S. O sea, que cualquier relación trigonométrica que establece en ese triángulo es válida. Y recuerden, si yo conozco dos cosas de ese triángulo, lo tengo absolutamente definido. O sea, que cuando nos dan datos de potencia hay que ver qué dos cosas de ese triángulo conozco para determinar el resto. Es decir, si me da la potencia activa y me da la potencia reactiva porque ya sé cualquier cosa de este triángulo, si me dan la potencia aparente y me dan la potencia activa y ya tengo cualquier cosa de ese triángulo, es decir, que hay que buscar dos parámetros de ese triángulo para poder dibujar el triángulo de potencias y determinar cualquier parámetro, cualquier otro factor de ese triángulo. Bien. En concreto, esto que hemos visto hasta ahora era para cualquier dipolo. Si estamos ante un dipolo pasivo, si estamos ante un dipolo pasivo, todo dipolo pasivo se puede representar a través de su impedancia, es decir, que podemos decir que este dipolo pasivo es equivalente a una impedancia que tiene, que será una impedancia compleja, que tiene una parte real y una parte imaginaria, la parte real es la R, la parte imaginaria es la reactancia, la X, pues yo voy a calcular la expresión de la potencia compleja en bornes de este dipolo. ¿Vale? Y diré, bueno, pues ya que esto es una impedancia por la ley de Ohm, diré que la tensión será la impedancia por la intensidad, es decir, la impedancia que hemos dicho que es R más JX por la intensidad. Y ahora calculo la potencia compleja absorbida por este dipolo y digo absorbida porque tensión de 1 a 1' intensidad de 1 a 1', así que si multiplico tensión por intensidad tendré la potencia absorbida. Entonces la potencia compleja absorbida por este dipolo será la tensión en bornes del dipolo por la intensidad conjugada. Si hemos dicho que la tensión vale esto, pues lo pongo aquí, R más JX por la intensidad, que es lo que vale la tensión, por la intensidad conjugada. Y si recuerdan el anexo del tema 6, decíamos que un número complejo por su conjugado es igual al módulo al cuadrado. Fíjense que aquí pongo la intensidad al cuadrado sin raya es el módulo al cuadrado. Entonces será R más JX por la intensidad al cuadrado. Entonces esto es un número complejo que tiene como parte real R por I al cuadrado y como parte imaginaria X por I al cuadrado. Y hemos dicho que la parte real de la potencia compleja es la potencia activa y que la parte imaginaria de la potencia compleja es la potencia reactiva. Así que podemos decir que la potencia activa que absorbe este dipolo pasivo, la potencia activa que absorbe este dipolo pasivo es su parte real por la intensidad al cuadrado. Es decir, que de este dipolo sólo absorbe potencia activa la parte real de la impedancia. Sólo absorbe potencia activa la parte real de la impedancia. Y sólo absorbe potencia reactiva que será X por I al cuadrado la parte imaginaria de la impedancia. Repito, si tenemos una impedancia Si tenemos una impedancia Solo absorbe potencia activa La parte real de la impedancia Y solo absorbe potencia reactiva La parte imaginaria de la impedancia Y esto es una pista muy útil Para ver las potencias absorbidas Por los elementos básicos que vamos a ver a continuación Pero recuerden Si tenemos una impedancia Solo absorbe potencia activa su parte real Y solo absorbe potencia reactiva su parte imaginaria Bien Esto que hemos escrito en forma de impedancia Lo podemos escribir igualmente en forma de admitancia Es decir, yo puedo Cualquier típulo pasivo Lo puedo representar a través de su admitancia Y diré que la admitancia tenía una parte real Que era la conductancia Y una parte imaginaria que era la susceptancia Entonces, si la potencia absorbida Es tensión por intensidad conjugada Pues multiplico la tensión Por esta expresión de aquí Que la obtengo a través de la ideón Y tengo que la potencia compleja Absorbida por este dipolo Es un número complejo Que tiene como parte real G por igual al cuadrado Y como parte imaginaria B por igual al cuadrado Y hemos dicho De una impedancia Solo absorbe potencia activa La parte real de la impedancia Es decir, la parte real de la potencia Es la potencia activa Que absorbe ese dipolo Y la parte imaginaria Es la potencia reactiva Que absorbe ese dipolo Es decir, que este dipolo De esta potencia De esta impedancia Expresada a través de su admitancia Pues solo absorbe potencia activa La parte real Y vale G por igual al cuadrado Es decir, la conductancia De esa admitancia Por la tensión al cuadrado Y absorbe potencia reactiva Que es con signo menos La susceptancia por la tensión al cuadrado Y estas expresiones Las vamos a ampliar Para calcular Pues las potencias activas Y reactivas Absorbidas por nuestros Elementos básicos Empezamos con el más fácil Que es la resistencia Una resistencia Tiene una impedancia Que tiene una parte real R y una parte imaginaria 0 O, expresado en términos de admitancia Tiene una parte real G Y una admitancia Perdón, y una parte imaginaria 0 Vale Entonces la potencia activa Que absorbe una resistencia Es la parte real de la impedancia Por la intensidad al cuadrado O la parte imaginaria De la admitancia Por la tensión al cuadrado En cualquier caso R por I al cuadrado G por U al cuadrado Cosa que ya conocíamos Y como G y R son mayores que 0 Y la intensidad Y la tensión Está elevada al cuadrado Pues una resistencia Siempre absorbe potencia activa Siempre absorbe potencia activa ¿Vale? Y nunca cede Ni absorbe potencia reactiva ¿Por qué? Porque no tiene parte imaginaria Y si no tiene parte imaginaria Hemos dicho que De las impedancias Quien absorbe la potencia reactiva La parte imaginaria Si no tiene parte imaginaria Ni absorbe ni cede potencia reactiva Es decir Una resistencia siempre absorbe potencia activa Mayor que 0 Y ni cede ni absorbe potencia reactiva Para una bobina Esta será en términos de su impedancia Esto es en términos de su impedancia Esto es en términos de su admitancia Entonces en este caso Ni la impedancia ni la admitancia Tienen parte real Con lo cual La potencia activa Que absorbe una bobina Es siempre 0 Es siempre 0 No tiene parte real Entonces no absorbe potencia activa Y absorbe potencia reactiva Y absorbe potencia reactiva Que en términos de impedancia Es x por y al cuadrado Y en términos de conductancia Es omega por l por y al cuadrado En términos de impedancia Y en términos de admitancia Es 1 partido por omega l por 2 al cuadrado Tanto i como u es la elevada al cuadrado Omega es mayor que 0 Y es mayor que 0 Con lo cual Una bobina Siempre absorbe potencia activa Perdón Reactiva Hemos dicho Que ni cede ni absorbe potencia activa Y siempre absorbe potencia reactiva Para un condensador Pues la impedancia es esta de aquí O su admitancia es esta de aquí ¿Vale? En cualquier caso Ni la admitancia Ni la impedancia Tienen parte real Con lo cual Sabemos que un condensador Ni va a absorber Ni va a ceder potencia activa Porque ni su impedancia Ni su admitancia Tienen parte real Y la parte imaginaria La parte imaginaria Que va a ser la encargada De absorber la potencia reactiva Pues en el caso De que trabajemos En términos de impedancias Va a ser 1 partido por omega c Por y al cuadrado Con signo menos Y en el caso De que trabajemos con conductancias Con impedancias Con perdón Con Admitancias Será menos Omega por c por u al cuadrado I mayor que cero Perdón I elevado al cuadrado U elevado al cuadrado Siempre mayor que cero Omega mayor que cero C mayor que cero Aquí tenemos un signo menos Con lo cual La potencia reactiva Que absorbe un condensador Siempre va a ser menor que cero En resumen Una resistencia Absorbe potencia activa Y ni cede Ni absorbe potencia reactiva Una bobina Ni cede Ni absorbe potencia activa Y siempre absorbe potencia reactiva Y un condensador Ni cede Ni absorbe potencia activa Y siempre cede potencia reactiva Entonces hay un concepto muy relacionado con el triángulo de potencias Y que surge a partir de ese triángulo de potencias Entonces decimos que se llama factor de potencia Se llama factor de potencia a el ángulo que forma la potencia activa y la potencia aparente Y en concreto el factor de potencia es el coseno de ese ángulo El factor de potencia que se representa con estas iniciales es el coseno del ángulo phi El coseno del ángulo phi Que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente Repito, el coseno de phi es el coseno del ángulo extra del triángulo de potencias Es el factor de potencia Y es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente En general en los dipolos siempre es más pequeña la potencia activa que la potencia aparente. Repito, en los dipolos siempre es menor la potencia activa que la potencia aparente. En concreto, en concreto, si el dipolo es pasivo, si el dipolo es pasivo, recuerden que decíamos anteriormente que el ángulo phi es el desfase entre tensión e intensidad, y si el dipolo es pasivo, recuerden que decíamos que el desfase entre tensión e intensidad es el argumento de la impedancia. O sea que si el dipolo es pasivo, el coseno de phi, este ángulo phi, es justo el argumento de la impedancia. Recuerden, vuelvo a repetir, en un dipolo pasivo, el desfase entre la tensión y la intensidad siempre es el argumento de la impedancia que representa ese dipolo pasivo. Bien, el factor de potencia es importante, es un concepto importante que vamos a ampliar mucho y vamos a aplicar mucho porque tiene una gran importancia en circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Bien.